Todo parece ser miel sobre hojuelas cuando las relaciones sentimentales comienzan. Esos primeros meses de noviazgo o años de noviazgo. Pero ¿por qué las cosas cambian? ¿Por qué hoy por hoy tantos matrimonios terminan en divorcio? De cada 10 matrimonios, 8 van a terminar en divorcio. Eso dicen las estadísticas. De eso vamos a platicar brevemente porque el tema, la verdad, es demasiado extenso. ¡Acompáñame! Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy aquí con Chanti, siempre aquí que me acompaña mi mascota. Y hoy no se me despega. Luego les voy a decir por qué anda muy pegada conmigo estos días. Ya lo van a saber. Pero bueno. Sí, así es. De cada 10 matrimonios, 8 van a terminar en divorcio. Lamentablemente, así son las estadísticas. Desde un tiempo por acá, ya las relaciones son desechables. Pero bueno, me presento. Ya entré en el tema así abruptamente. Yo soy Cristina. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y como siempre, espero que se encuentren con una mente positiva. Unas emociones balanceadas para estar lo mejor que se pueda. Me pueden encontrar en el Instagram, donde se me mandan la solicitud. Con muchísimo gusto los voy a aceptar. Y vamos a poder tener una comunicación más personalizada. Y también me pueden enviar mensajes a mi correo electrónico, donde siempre contesto a la brevedad posible. Y gracias por estar ahí. Me encanta la comunidad. Y lo repito, todo parece ser miel sobre hojuelas en el inicio de los noviazgos, de las relaciones, durante las primeras épocas del noviazgo. Dos personas que se complementan. Dos personas que se juran amor eterno. Dos personas que aparentemente se respetan y se aceptan tal como son. Deciden un buen día irse a vivir juntos, sin saber que están a punto de embarcarse en una de las aventuras más dramáticamente emocionales que el ser humano va a poder enfrentar el matrimonio. Tal vez yo no soy la persona más indicada para hablar de este tema. Honestamente, yo nunca me he casado, jamás he vivido con alguien. He compartido, claro, momentos con algunas personas con las que he tenido alguna relación, pero realmente yo no sé lo que es vivir tanto tiempo con alguien, mucho menos estar casada. Realmente sé que las relaciones son complejas porque obviamente estoy soltera. y pues así me he mantenido porque soy muy analítica, veo muchas cosas y creo que las personas para llegar al matrimonio, para estar bien en una relación, tienen que estar con una madurez emocional bastante estable y estar trabajando constantemente, ir a terapias y hacernos una autorrevisión, un autoanálisis completamente. Porque, digo, en mi última relación, por ejemplo, que ya voy a hablar de eso, esta persona se la pasaba siempre juzgándome. Todo empezó siendo miel sobre hojuelas y ya después empezó a señalarme a mí, a mi familia y pues esa aceptación. Y él no era nadie para andarme juzgando porque pues su vida realmente, pues también él traía sus cosas, ¿no? Como todos. El matrimonio, pues realmente se rige por muchas reglas, por muchas situaciones sociales y económicas. Y pues es como un contrato, como un acuerdo para ampliar el poder o la influencia de una familia mediante un contrato, lo repito. Una alianza. Y pues hombres y mujeres deciden libremente vivir en pareja porque es una elección. Cada quien elige con quién, cómo y cuándo. Por eso hay que checar bien, hay que elegir bien, hay que aprender a ver esas señales porque realmente es muy lamentable hoy por hoy tanto divorcio. Tengo muchos conocidos, muchas conocidas que ya no es uno. Ya llevan dos divorcios, tres divorcios. Y ya cuando es repetitivo, no es culpa del otro. Tengo que ver qué onda conmigo. Es muy fácil señalar al otro. Pero ya si no te funciona una vez y la segunda y la tercera, pues hay que ver qué onda con uno mismo. Pero realmente es muy difícil que las personas quieran ir a una terapia y que se den cuenta de sus fallas. Creo yo que ahí está más el problema en estas situaciones donde las personas no se quieren automejorar. Estar en un matrimonio realmente es difícil porque son dos personas de mundos totalmente diferentes y hay que trabajar la aceptación. Cuando ya vienen los hijos o se adoptan hijos, empiezan todavía más los desacuerdos y vienen las grandes dificultades y entonces viene el quiero divorciarme. El matrimonio falla, lo repito, porque los participantes no se conocen bien a sí mismos. ¿Cómo la ven? Cuando estamos solteros creemos que es fácil vivir con nosotros mismos, que somos unas buenas personas y que nuestras fallas o nuestras locuras, entre comillas por así decirlo, pues forman parte del panorama cotidiano, forman parte de lo normal. Esto puede ser así hasta que empezamos a enfrentar las pequeñas fallas de nuestra pareja, las cuales se magnifican a través de lo cotidiano. Ya cuando empezamos a convivir tanto con una persona, entonces ya empezamos a ver todo eso que no me gusta. Al inicio, wow, ¿verdad? Y ya después, pues ya empezamos a ver lo verdadero. Después de tres meses, o tal vez un poquito antes, depende del grado de convivencia de las personas, se empiezan a ver las fallas. Así es. Hay personas que rompen o hay personas que deciden seguir y se fortalecen. Pero aquellos que deciden seguir es porque saben cómo lidiar con esos desacuerdos. Existen muchísimas respuestas a el por qué las personas truenan. Pero yo creo que lo más importante es que las personas no se conocen bien a sí mismas y llegan al matrimonio con muchas carencias, con ignorancia de muchas cosas, sin haber sanado lo que tienen que sanar. La mejor pareja en realidad es aquella con la que podemos negociar el desacuerdo. La mejor pareja es aquella con la que podemos llegar a acuerdos que están abiertos a comunicar y arreglar sus diferencias. La mejor pareja es aquella con la que tú puedes platicar de las discrepancias de una manera racional y con empatía, sin llegar a la confrontación, sin llegar a las faltas de respeto. Y para eso se tiene que dar una comunicación con respeto. Hay que conocernos muy bien a nosotros mismos, hay que sanarnos todo lo que tengamos que sanar, hay que estar en un trabajo constante. No es bueno callarnos para que algo funcione. Tenemos que aprender a arreglar las discrepancias y no estar de acuerdo con la pareja no es una tragedia, sino una oportunidad para mejorar al lado del otro, ofreciendo una escucha generosa sobre todo aquello que no estamos dispuestos a aceptar de nosotros mismos. Cuando estamos en pareja, realmente conocemos otro lado de nosotros y pues ahí se ve también mucho la inteligencia emocional y la inteligencia, pues en todo sentido. Pero lo más importante es aprender a comunicar todo eso que no nos gusta, respetar los límites del otro, dar a respetar nuestros límites y que haya una aceptación. Entonces, de acuerdo a lo que yo leí y me informé y así, y estoy totalmente de acuerdo, tenemos que llegar al matrimonio con un conocimiento pleno de quién somos, de quiénes somos, porque cuando sabemos quiénes somos voy a saber qué sí y qué no. Voy a saber poner mis límites. No voy a necesitar tantas citas para darme cuenta. No voy a necesitar pasar tanto tiempo con una persona para darme cuenta. Tenemos que estar al pendiente de esos focos rojos. Muchas veces las personas se quedan en una relación que no les aporta por el miedo a la soledad. No hay que hacer esto, porque el precio que se paga es muy alto, porque es con la salud de uno. Entonces, no vale la pena. Yo de verdad espero que las cosas funcionen, pero para que funcionen hay que echarle ganas. Y si quiero que mi relación funcione o mis relaciones funcionen, primero tengo que arreglar la relación conmigo mismo, conmigo misma. Pues en mi caso, la verdad, pues hasta ahorita yo no me he casado porque no he encontrado a una persona con la cual yo pueda estar en un balance como yo quisiera. Yo ando en este rollo. Voy creciendo cada vez más espiritualmente. Mis creencias cambian también con mayor información. Entonces yo necesito una persona que también tenga una mente abierta para todo esto y una madurez emocional también, entre muchos otros factores. Pero de verdad yo espero que estas estadísticas cambien, porque sí son lamentables. Son lamentables todos aquellos niños que crecen en una familia disfuncional. Es lamentable todos esos niños que pueden llegar a crecer en matrimonios llenos de conflicto. Hay que trabajar en nosotros mismos con nuestra pareja para tener armonía y plenitud en nuestra vida. Hasta la próxima. Les mando como siempre muchísimo amor para su corazón, mucha luz para su camino de alma y mucha paz para nuestra vida. ¡Gracias!